hola estamos en pantalla soy juan carlos zampié la llorona llega a los cines gracias a una adaptación norteamericana basada en la popular leyenda de méxico en la maldición de la llorona linda cardellini interpreta a una trabajadora social con la mala suerte de cruzarse en el camino del espectro vengativo la acción se desarrolla en los años 70 distanciados de la tecnología que podría dificultar el desarrollo de la trama parece que antes del internet todo el mundo era más vulnerable a los fenómenos paranormales la verdadera razón de ser de la película son sus escenas de suspenso cada secuencia construye paso a paso una anticipación morbosa que culmina en un sobresalto puntualizado por un estridente golpe de orquesta esta es la receta del productor james wang quien desde el éxito taquillero del conjuro ha construido un universo narrativo con personajes e historias cruzadas es como marvel pero en clave de horror ahora el espectro mexicano coexiste con la muñeca anabel la monja demoníaca los pretendidos casa fantasmas ed y lorraine warren la receta funciona pero los realizadores no hacen ningún esfuerzo por darle resonancia a su película cualquier tensión asociada al choque entre culturas queda anulada en el fondo los personajes se debaten en el clásico dilema entre la fe y la razón en su clave más elemental los estudios warner se vacunan contra cualquier acusación de apropiación cultural contratando talento hispano delante y detrás de las cámaras apartando la atmósfera lo más memorables son los gritos sinfónicos de linda cardellín quisiera que la maldición de la llorona fuera mejor pero igual usted puede verla en su pantalla favorita